Ya casi vamos a procesos. Y complementando un poquito lo que acaba de decir aquí el compañero Miguel Ángel, para poder hacer la consulta, como lo que decía, nada más asisten cierto número de personas, pero no es la población en general. Entonces cuando se consulta, pues existe también un desconocimiento. Y entonces ante ese desconocimiento, pues tampoco vamos a saber qué nos están preguntando. Y por otro lado, qué vamos a contestar. Entonces si hay un desconocimiento sobre para qué va a ser esa consulta, pues a lo mejor no vamos a contestar en el sentido que nosotros quisiéramos y que nos beneficie como pueblos, sino que vamos a contestar tal vez en razón a los intereses de quien está haciendo la consulta. ¿Por qué? Porque está desviándose o está sesgándose en sí la consulta a través de la forma en cómo se nos está planteando la pregunta. ¿Y esto a qué se debe también? Pues al desconocimiento del por qué o para qué se tiene esa consulta o sobre el tema para el que se está consultando. Entonces, como que todo esto también tendría que quedar muy preciso en esa consulta. Y lo que comentaba usted hace rato, por ejemplo, en todos los pueblos de Xochimilco, pues nunca nos han hecho una consulta como tal. Desconocemos también cómo es la consulta. ¿Y qué está pasando? Pues nosotros nada más hemos visto que hacen obras y dicen, estas obras son las que van a beneficiar porque vamos a mejorarla. Y resulta que cuando nos damos cuenta, ya nos están extrayendo nuestro recurso natural, que en este caso ahí son los mantos plásticos, y hace un momento usted hablaba que es un riesgo y que es un peligro. Por ejemplo, ahora que pasó el sismo del 19 de septiembre, con toda la extracción del recurso natural, porque ahí ya están los mantos plásticos, pero ahí estaban los grandes manantiales, y que hasta la fecha siguen abasteciendo a una parte de la Ciudad de México, con el sismo del 19 de septiembre, muchas casas se cayeron. ¿Qué pasó? El peligro. Algunas personas fallecieron. Y los terrenos de Xochimilco, de los pueblos, se inclinaron. Y hay un gran declive, precisamente por toda la extracción del agua. Y entonces aquí hay un riesgo o un peligro. Y la otra, por ejemplo, ya hay cavernas. Cavernas que en este momento no pueden ser tampoco remediantes. ¿Por qué? Porque existen también grandes grietas. Entonces, todas estas situaciones a lo que voy a los recursos naturales que nosotros teníamos, y que ahorita con toda la extracción, pues se ha generado todo esto. Claro, ¿cuál es tu nombre? Silvia. Silvia, y como bien dijiste, cuando dices la falta de conocimiento, en realidad te estás refiriendo a que no hay información. Por eso les decía, el derecho a la información es el insumo para la participación. Y si ustedes se fijan, lo que está de fondo en la consulta es información y es participación. Entonces, si yo te digo, ay, viento, voy a dar una consulta y no sé ni de qué, pues en el momento, ¿cómo llego? ¿Cómo defino? Y tengo que responder rápido porque ya va a acabar la consulta, ya nos vamos. Entonces, por eso les digo que hay que tener cuidado con los procesos de simulación institucionalizados que realmente sirven para despojar legalmente de los recursos y de los derechos a las comunidades, a los pueblos y a todos los ciudadanos en general. Como decía el compañero, no es un solo tema de pueblos y comunidades, ¿no? Es lo que hablamos acá porque eso es el seminario y es lo que nos pidieron, pero sí tenemos claro que es un derecho de todas y de todos y que no debería estar como estratificado en quienes sí y quienes no. Pero pues bueno, yo les agradezco mucho su participación y fue un gusto estar acá. Creo que es la hora del receso.